Pues sí, otra temporada más, ¿no? La quinta ya con el informe para intentar, bueno, pues llevarles algunas pinceladas. Sobre todo hay que tener en cuenta, estamos en la primera jornada de Liga, no hay mucho trabajo táctico, pero lo primordial es los pocos fichajes que se han realizado por parte del Alavés y que la pieza fundamental es el entrenador, es Machín. Luego veremos cómo toda la parte técnico-táctica de esta nueva temporada, la del centenario de la Alavés, versa sobre esa figura, la de Machín, porque además me parece que no solo es que había coincidido con Sergio Fernández, con el equipo de los Asuna del Numancia, sino que incluso a la hora de ver el fútbol se ha buscado una manera más competitiva, más sólida. Vemos las últimas clasificaciones en primera división, este Alavés, que ha tenido una exigencia tal vez por encima de sus posibilidades, necesita volver a recuperar un equilibrio. Ese equilibrio viene con Machín intentando destacar la parte defensiva, sin olvidar una parte ofensiva donde el Luka vuelve a hacer ese buque insignia en la punta del ataque, un futbolista que ya la temporada pasada rayó a un nivel muy alto. Pese a que fue un equipo que estuvo hasta la última jornada prácticamente peleando por no bajar, es un equipo que tiene futbolistas muy interesantes y consiguen tener ese equilibrio entre defensa y ataque que con Machín se va a intentar ir banal. Casi la misma plantilla, hoy solo un fichaje en el once titular. Interesantísimo José Lu, un jugador altísimo en la envergadura física, pero que tiene muy buen toque de balón, que baja a recibir el esférico a zona media, que después puede buscar sobre todo a Lucas en esa pared, buscando la finalización en zona ofensiva. Pero es un equipo que sobre todo desde el colectivo es desde donde va a intentar el míster tener esa preeminencia en el fútbol ofensivo. Este puede ser el once más utilizado en pretemporada, pero hoy salimos sobre todo ante un Alavés que va a tener en el centro del campo mucho que decir. Comentaba antes con Isidro la importancia de entender que en el sistema de tres centrales de Machín, si los dos extremos como los que hoy pone sobre todo Luis Rioja, sevillano, ex del cabecense, en la izquierda y Edgar en la derecha, son extremos en su trayectoria. Es decir, este Alavés puede, a la hora de atacar, generar muchísimos problemas si se proyectan al mismo tiempo las dos bandas. Isidro, ahí el trabajo defensivo de Fekir, Canales y Joaquín se antoja fundamental. Las claves de Fekir, Canales y Joaquín se antoja fundamental.